¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¿Bueno deine Nacht? Estos aparatos parecen del diablo, espero que el alma no quede atrapada ahí, porque la mía es un poco negra. Espira, 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 espira. Hasta luego. Ahora, ahora, vea. Os agradecerles. Ataquecen. Si, una vez. Estos y de una vez. Estos en la vez. Os agradecemos. Por cambio, vea. Es una vez. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 El merced está al punto de que... 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 El merced... El merced está al punto... 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 Gracias. 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 Gracias a la Cámara de Comercio y muy especialmente a los zaragozanos y zaragozanas que durante estos meses os habéis estado haciendo trajes para poder participar hoy y mañana y pasado en todos los actos. Y permitirme dar las gracias especiales al club, a todos los peñistas, a la Unión Peñista de Zaragoza, a Interpeñas, muchísimas gracias a todos porque siempre que el Ayuntamiento os invita a hacer ciudad. Nos acompaña Francisco de Goya que en el pregón de cierre, están también su amigo Martín Zapater y las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la época. Pero antes que voy a pasar la palabra a nuestro alcalde del siglo XXI, Jorge Azcón. Muchas gracias. Salagozanos y zaragozanas, muchísimas gracias por haber venido a la Plaza del Pilar a dar inicio a unas nuevas fiestas de la ciudad. Unas fiestas que vamos a hacer en honor del aragonés, del zaragozano, más universal que hemos tenido en toda nuestra historia. Queremos que estas fiestas sean unas nuevas fiestas en las que demostremos que Zaragoza es Goya y que Goya es Zaragoza. Unas fiestas que queremos que sean para todos y que sean de todos. Queremos que estas fiestas se conviertan de nuevo en unas fiestas en las que podamos enseñarles a todos los que quieran venir a visitarnos como somos en la ciudad de Zaragoza. Música, cuadros, arte, pintura. Queremos que estas fiestas sean una mezcla de cultura, pero también de diversión y de alegría como solo sabemos hacerlo en la ciudad de Zaragoza. Queremos que estas fiestas se queden para disfrutar de la cultura y queremos que estas fiestas sobre todo se conviertan en algo muy especial, que es que sean de todos, para que podamos celebrarlas con todos. Yo también quiero agradecer a todos los que han tenido la gentileza de vestirse. Quiero animaros a todos los zaragozanos a que hagamos de estas fiestas un éxito. Quiero dar las gracias a los que la habéis hecho posible. A que todos pongamos durante estos tres días nuestro toque goyesco. Y sobre todo que volvamos a demostrar que Zaragoza es la mejor ciudad del mundo. ¡Felices fiestas goyescas! ¡Viva Goya y ¡Viva Zaragoza! ¡Viva! Y tengo el honor de darle la palabra para este patron a nuestro más universal de todos los zaragoneses, don Francisco de Goya. ¡Viva! ¡Viva! Zaragozanas y zaragozanos míos de mi alma, tal vez no sea tan diestro con la pluma y el tintero como lo soy con la paleta y los pinceles, pero os aseguro que me sobra la voluntad de celebrarme a mí mismo y de hacerlo con todos vosotros, amigos, amigos y vecinos y con todas vosotras, vecinas y amigas. ¡Qué mejor pregonero para este homenaje que me hacéis en vida que el mismísimo Goya! ¡Eh, sí, 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 sé que se habla de mi mal humor y de mi gesto satírico, mas no tardaréis en saber que soy único en mi especie! Un genio de raras maneras dirán algunos, sí, agudo, imaginativo, sarcástico, sujeto siempre a su propia voluntad y a sus caprichos. Pues claro que sí, faltaría más. ¡Eh, qué razón tendrán quienes así lo hayan de decir! Y es que él, este Goya que tenéis y delante y celebráis, es así. El Goya que cuenta las cosas como las ve, sí, y un chinafal de complicaciones, ni nada de nada con nadie. ¡Critica y cuestiona! Por supuesto, pues soy un pensador que usa la pintura. Nada es ajeno ni a mis pinceles ni a mis manos. Y menos que nada, la fiesta y la farándula. ¡Regocijaos pues hoy conmigo, que es tiempo de celebración y homenaje! Y no, no seré irónico si digo que algo me habré ganado. ¡Viva Goya, que soy yo mismo! ¡Viva! A un fraile que me vio dibujar de niño con un carbón en una tapia le dije que no tenía maestro ni que me hacía falta. Que mis, mis únicas maestras eran la naturaleza y la imaginación. Que cualquier cosa que pudiese hacer la haría en adelante a mi manera. A la manera de Goya. Y, y pese a ello, sigo aprendiendo, ¿eh? Aprendo de todos vosotros y vosotras. He aprendido y aprendo de esta ciudad tan mía del alma. ¡Ay! En acordándome de Zaragoza y Ventura. En acordándome de ella. ¡Sí, sí, sí! Pese a todo, porque aquí se han pulido mis modales embrutecidos y mi carácter indómito. En acordándome de ella, lo hago también de mis amigos Zapater, Valleu, Coicochea. ¡Qué grandes taragozanos y cuánto me han enseñado! ¡Opa! Porque no son, no, son de esos charlatanes que sin haber estudiado, pues, palabras lo saben todos. No, no, y se les aplaude con fervor. No, no, son de esos. En acordándome de Zaragoza se me vienen a la memoria mis casas y mis calles. Y me acuerdo de las gentes de los vecindarios de la morería cerrada, de, de la callejuela del trenque, de las piedras del pozo, la cadena, las reas y puerta quemada. ¡Ah, sí, seré lo que quieran decir de mí, pero no he necesitado para vivir de mucho mueble! Pues me parece que con una estampa de nuestra señora del Pilar, unas sillas, una bota, un asador y un cardil, todo lo demás es superfluo. ¡Ah, el cantil, que en acordándome de Zaragoza y pintura me quemo vivo! Bueno, bueno, no es tiempo, no es tiempo de recordar mis gustos y sí de festejar y celebrar. ¡Viva Zaragoza de mi alma! ¡Viva! ¡He dicho que viva! ¡Viva! Casi, casi he tocado con mis propias manos la gloria como muralista del Pilar. Allá arriba, en los andamios, casi todo se andará. ¡Ufano, me siento, pese a todo, pues soy un hombre con los pies en la tierra! La fortuna, la fortuna paga y castiga con... al subir, y al que ha subido le castiga con precipitarle. Bueno, yo no pierdo la chaveca por pelidades, no, no, trabajo y me estoy callatito, tanto mejor. Aunque a veces, a veces no sé si tengo la cabeza sobre los hombros, si radio me templo, pero a mi trabajo me debo, y a la fiesta, a la fiesta también me debo. Y a quienes me honráis ahora, ya habrá tiempo de tener el atrevimiento de pintar y criticar extravagancias y desaciertos, embustes, ignorancias, defectos y temeridades. Lo habrá, sin duda, mas no abandonéis, no os ruego. ¡Ah, la razón a los monstruos! Esta jornada debe ser tiempo de emociones y de belleza, de celebraciones y fulgorio. Pero, bueno, dejémonos de... Dejémonos de sermones y vais a hacer bailar a la razón con la fantasía y que tal baile será el origen de todas las maravillas. Y quién sabe, sin este homenaje que me hacéis, y os agradezco de corazón, habrá de transformarse con el tiempo en algo grande que redunde en beneficio de Zaragoza y del arte. ¡Ojalá que así sea! ¡Viva Goya, que soy yo mismo! ¡Viva nuestra Zaragoza del alma! ¡Viva las Zaragozanas y los Zaragozanos, ¡que vivan! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Ya hemos terminado! Gracias. Gracias.